Nos fuimos de parranda Mis amigos y yo, mi despedida de soltero Me querían celebrar, yo buscaba un lugar serio Para reflexionar, pero el güey de mi compadre Nos llevó a ese congal, salió un mesero joteando Y nos dijo, que van a tomar, si quieren un ron con cola Se las puedo, menear la copa Llegaron unas chamacas, y comenzaron a bailar Se quitaron la ropa y, nos hicieron table dance Mi despedida fue en el Motel California Que gran reventón, no lo voy a olvidar Está bien hojaldras ese Motel California Pero con esas chicas, ni lo vas a notar Me desperté en la mañana, con una cruda fatal Rodeado de chamacas, y el mesero puñal Que me dijo Aquí te traigo tus huevitos Desayuno continental Te los hice porque anoche Estuviste un genial Mis amigos empiernados Todos lograba despertar Y mi compadre llorando Pues, no se podía ni sentar Le vi el escote a las disques chamacas Y llegué a la conclusión Que eran teclas de machín Rellenas de silicón Y no, 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 no Yo gritaba No, 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 no Ellas me decían Ria ta 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 Ria ta y masca ta 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 Tu Moteles California Confort y seguridad Confort ygehen Busca en un premio Confort y en un minuto La convicción Tu La Vi Pu Tu 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 Gracias. 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 Gracias.